No, llévate a Dania. Por mí no sé, ni te preocupes Raulito, de verdad, ni de salvarme, ni de nada. La casa de los famosos Patty Navidad deja mal parado a Raúl. Se molestó porque no la llevó a la suite o no y las mujeres de tierra lo atacan. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, recientemente el concursante Raúl ganó la prueba de líder por ese motivo. En ese momento Raúl eligió a Dania porque Patty Navidad le había dicho que no se preocupara por ella y que se llevara a Dania. No obstante, una vez que ella estaba haciendo ejercicio con las mujeres del cuarto tierra, éstas le preguntaron el por qué Raúl no la llevó a ella en lugar de a Dania. Patty declaró que la jefa la llamó y le preguntó lo mismo. Y las mujeres de tierra, aparentemente, también fueron citadas al confesionario por la misma cuestión. Patty respondió que Raúl no sabía qué hacer y que ella le mencionó que no se preocupara por salvarla, que no había compromiso ni aunque saliera nominada. Pero Madison declaró que por educación, obviamente una persona nunca le dirá a otra que la salve. A lo que Patty dijo que obviamente así es. No obstante, Patty expuso que no sabía cómo vería el público esta acción de Raúl, pues no tenía idea de cómo sus fanáticos hayan visto lo que ocurrió, pero que una cosa eran sus seguidores y otra ella. Materialista comentó que hay algo llamado gratitud, moral y compromiso de cariño, pero como se trata de Raúl lo dejarían en paz porque no es una persona problemática. Patty expuso que el lado bueno es que esto te libera de las consecuencias de subir a la suite, ya que el ser líder o ser acompañante te expone a la nominación de los otros concursantes. De hecho, Patty manifestó que ella no quiere ser líder nunca. Pero estos comentarios, o el que Patty se quedara escuchando, llamó la atención del público pues prácticamente le dijo a Raúl que no se la llevara, que para eso estaba Dania, y ahora incluso dejó en claro que no sabía cómo el público tomaría esta acción. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.